I ain't here for the money, I ain't here for the fame, though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it El candidato del PRI es un candidato de acero. ¿Saben por qué? Porque es un candidato de acero votos. ¿Por qué es un candidato de acero votos?